de la tercera emisión de Corte de Noticias. La secretaria general de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que no suspenderán clases en beneficio de sus más de 40 mil alumnas y alumnos. Los menores de edad autistas deben recibir al menos 20 tipos de terapias, sin embargo, en Oaxaca no hay terapeutas especializados en este padecimiento. Las y los interesados en participar en la convocatoria para otorgar el Premio Estatal de Investigación 2018 tienen hasta el 31 de julio para presentar sus proyectos. Y le presentaremos la historia de dos habitantes de Ocotlán de Morelos, la del artesano Fausto Ruiz, quien recrea todo lo que imagina en un tronco de ocote, y la del señor Crispín Esperanza, quien se dedica al arte de la cuchillería. Los detalles de la información a las 20 horas con mi compañero Misael Sánchez. Que pase un excelente fin de semana.